Interactivos es un taller en el que se desarrollan ocho proyectos de forma colaborativa y con participación internacional. Comienza con una serie de conferencias y charlas, componentes de altísimo nivel internacionales, en el que se marca toda la parte teórica y se contextualiza con diferentes prácticas el tema que vamos a tratar para que se desarrolle durante los talleres. Este año la temática que se eligió fue la alimentación, porque consideramos que precisamente al ser una necesidad básica y por las consecuencias económicas y sociales que tiene, es una herramienta absolutamente fundamental y en relación con los objetivos de desarrollo sostenible para generar un cambio económico, social y medioambiental que nos permita mitigar o reducir las posibilidades de colapso que según los científicos vamos a tener que enfrentar en los próximos años. Para mí ha sido una sorpresa muy grata ver cómo se han ido conformando los grupos, cómo se han ido cohesionando, cómo han ido trabajando y configurando proyectos cada vez más potentes y más estructurados y bueno pues al final salen ocho prototipos desde mi punto de vista muy inspiradores y que merecen mucho la pena de conocer. Proponemos un tour a través de una serie de barrios de Madrid junto con una audioguía en la que abordamos desde lo que es el conflicto medioambiental que provoca la alimentación, qué cosas ocurren en Madrid en concreto relacionado con eso y qué iniciativas están desarrollando los vecinos que de alguna manera ofrezcan resistencia al modelo alimentario hegemónico que hemos visto que es tremendamente nocivo. El proyecto trata sobre la recolecta de los desechos alimentarios. La idea es que durante estos días se haya recolectado como todas las pieles de fruta y hayamos podido experimentar para crear nuevos materiales. Un poco la idea desde el principio era construir como algún tejido biodegradable, nuevos materiales que consisten en que sean biodegradables, que puedan tener una durabilidad y que al finalmente se puedan descomponer y volver al ciclo de la vida. Ormullo de Huerta es un proyecto que será un documental web interactivo con animación 3D y contenidos de documental para visibilizar y reflexionar sobre la competición entre el suelo agrícola y el suelo urbano en las áreas metropolitanas de las ciudades. Presentamos un proyecto que se llamaba Consuma Conciencia. Era un proyecto pensado para tratar de diseñar una campaña de comunicación dirigida a jóvenes para contarles que nuestra dieta influye en el planeta y que la manera en que estamos consumiendo alimentos y produciéndolos nos puede llevar al colapso. I've been here as a mentor, so when people have questions on how to push their projects further, I've been one of the people that they can talk to about how to think about their projects. Mi función es intentar facilitar y cuidar que los grupos tengan todo lo que necesiten, entender en qué momento están, ayudarles cuando se atascan en alguna idea y ser una figura de apoyo en el cuidado del grupo y del proyecto. Y otra parte, pues que es un poco de producción, de echar una mano a conseguir materiales, a ponerles en contacto con gente que hay en Madrid haciendo cosas que les puede, que son parecidas a las que están haciendo, hacer red, en definitiva. Nuestro proyecto consiste en hacer una página web donde quede reflejada toda esa información que encontramos dispersada en la web sobre comida ecológica, residuo cero y todos esos grandes temas sobre alimentación sostenible, pues queremos hacer un portal donde toda esa información esté volcada y sea mucho más fácil acceder a esta información. Biolest busca generar una red de semillas comunes y abiertas a través de dos instrumentos, una plataforma web para el registro, mapeo, intercambio y mejoramiento colaborativo de semillas y también un conjunto de licencias para la apertura de estas semillas y evitar su futuro patentamiento. Lo que buscamos es equiparar en cuanto a lo que es cerveza y el producto que podemos obtener con otros productos que originalmente se utilizaban como desechos y unificarlos en un mismo consumo, ya sea el snack de un trago cervecero, como surgió ahora, que es el nacho, o una barra de cereal. El proyecto, la Kitchinette de Future Dust, es designed y diseñar y crear un sistema de salud de alimentos por usar la tecnología de hidrógeno y de desechos. Y después de hacer el producto de la salud, podemos usar nuestra imaginación para crear, reformar la apariencia de la comida y arreglar el gusto de la comida con sorpresa. Los proyectos, bueno, son 15 días, no es mucho, no se sabe luego si continuarán o no, pero siempre queda ese ejercicio que hacen de compartirlo y de trabajar esa concienciación, es muy interesante. Estamos muy convencidas, yo no sé si voy a salir activista de aquí, pero en realidad es muy importante empezar a comunicar que la dieta que llevamos condiciona la salud de nuestro cuerpo, pero sobre todo de nuestro planeta. Gracias por ver el video.